Gracias por venir, Mago. A usted por la invitación. Hoy vamos a dar es plomo, pero certificado. Plomo mágico. Hoy vamos a dar plomo mágico. Para mí no es fácil esta experiencia porque si hay algo que no me gusta es tener un arma en la mano, soy la gallina más lámpara para eso. ¿Franco nunca ha cogido un arma? Sí, la he cogido un par de veces y por eso afirmo que cuando las cojo, las... Porque tengo ejemplitos al lado mío cuando niño de cosas que pasaron feas con eso. La ruleta rusa, ese juego de la ruleta rusa en los años 90 cobró valor acá en Colombia y tengo varios recortes del periódico El Espacio donde chinos maricas comenzaban a jugar en sus casas y se volaron los dedos así. ¿Franco, si alguno les apuntaron con un arma? No sé por qué siento que sí. Que yo recuerde, no, arma de fuego no, pero con arma de chuzo sí me vaya a vestir. Y cuando me atracaron, el famoso capítulo de Con Ánimo ofender que yo conté que me cortaron, me quitaron un reloj y... Me quitaron un reloj y la plata del chance y el man me puso un arma acá. Vaya usted a saber si era un arma verdadera o era el puto dedo así doblado, porque con que me pongan el dedo así doblado yo ya hago así. Yo no miro para abajo, yo podía haber sido el dedo, yo aquí no puedo decir si era un arma o no. Yo les recomiendo a los que están grabando que cuando yo haga así para gente se corran un poquito de al lado. Supongo que en Suezca harán eso, o sea, se... Y aquí no se puede aquí por la Boyacá. Sí. Uy, no, yo ya miro eso y no me gusta. Yo ya miro las fotos de las pistolas y ya comienzo a sentir en el estómago hormigillas. Parece chévere que el lugar se llama polígono de tiro Thor y Franco con el nuevo look parece Thor el de Engel. El de Engel. Digamos, ¿usted nos podría enseñar un truco de esos que son fáciles que puedo hacer yo en un bar para impresionar a una vieja? Son trucos básicos, si van a mi canal van a encontrar trucos muy sencillos precisamente para lo que tú mencionas, para en el bar impresionar a una mujer, para hacerle a sus hijos, para la familia y obviamente hay trucos más profesionales, que es lo que vamos a ver ahorita, que eso no es lo que yo enseño. De hecho, vamos a jugar con algo sencillo. Mire, yo soy tan gran mago, yo soy tan lámpara mago que sin que las cartas sean mías, que el mago profesional lo sabe, no necesita ensayar, entrenar, tocarlas, sin que las cartas sean mías, cojo ese mazo ya y les hago un truco que los dejan a ustedes dos. A ver, yo creo que eso debe ser incluso mejor, vamos a verlo. A ver, déjame sacarlo. ¿Párenle bolas en qué consiste el truco? A ver, pues. Pero claro, es que usted con magia se puede impresionar. Claro. Me impresiona. Escucho, a ustedes les gusta que acabo de coger estas cartas, ¿sí o no? Sí. Ok. Ahí está. Vamos con el respeto. Francamente, magia. Francamente, magia. Francamente, magia. ¿Cómo está? Parta, papi, porque esto es... ¿Pero qué? Cojo otra baraja. No se preocupe, usted parta otra vez. Es de los buenos. Ok. Entonces párenle bolas. Ustedes dos me van a mencionar la primer carta que sale. La primera. Necesito porque no soy tan profesional como él. Pero después de que ustedes me den la primera, yo les digo el resto. ¿Qué carta salió ahí? Siete de picas. ¿No me están mentiendo? No. Listo. Ahora, sin mirar ni nada, yo les voy a sacar, así solo tocando, la Q de tréboles. Sí. Tin. Espera. Así, sin mirarlos. Esa es de diamante, pero no sé cuál es. Es como un ocho. Como un ocho de diamantes. Sí. No me mientan. Tin. Y así puede estar, sin mirarla, solo con el tacto. Dígame una de dos. Tin. Siete de diamantes. De una. Yo soy una vieja en un bar, ya baila. Ya se lo diga. Papi, dos de trébol. Y sin tocar. Hasta ahora las estoy conociendo. Y así puedo seguir todo el tiempo, papi. Magón. Pero me hice una muy bonita. Esta es estúpida. Esta que les acabé de mencionar es tonta con respecto a esta que les voy a hacer acá. Sería chinga hacer esto y decir, bueno, la siguiente, mi prueba de VIH. Tengan en cuenta, valórenme, que las cartas hasta ahora las estoy conociendo. Saque una carta y la miran ustedes dos, por favor. Saque una carta cualquiera. Listo. Ok. ¿Y cómo es que es? A la cámara. Y si quieres muéstrenle a la cámara que nos está enseñando. Tres. Ah, no. No puede ser. Grábensela, grábensela. Todo bien, todo bien, todo bien. Grábensela. No dijo la pinta, todo bien. Listo. Métala encima de alguno de los dos montones. Encima. Ok. Ahí quedaría muy fácil porque si yo monto acá, está encima. Entonces la vamos a tapar y la vamos a poner ahí. Solo respondan a mis preguntas. ¿Es esta? No. ¿Me lo juran? No es esa. No. Ok. ¿Es esta? No. ¿Y esa? Tampoco. ¿No es ninguna de esas dos? No. ¿Me lo juran? Sí. Ok. ¿Podemos apostar un mes de suelo? Lo juro. ¿Es esta? No. ¿No es esta? Tampoco. ¿La vieron bien? ¿Alguna de esas dos? Tampoco. Me lo juran. ¿Es esta? No. Me lo juran. No es ninguna de esas cuatro. Vale, que me va a tocar darse la cara. Párenle bolas. No tengo ni siquiera mangas y ustedes me dicen que no está acá. Sí. Me voy a volver a mostrar porque no es muy veloz con fue puta. La estoy cagando. ¿Dónde fue que levanté? Tintín. Creo que las dos encima. Bueno. ¿Qué carta era la de ustedes? Díganmela, no hay problema. Tres de diamantes. Tres de diamantes. Revisemos. ¿Es esta? No. ¿Me lo juran? Sí. Podemos ponerle el celular encima. No es esa, ¿sí o no? Listo. ¿Esta? Tampoco. ¿Alguna de estas dos? Tampoco. No es, ¿cierto? Escojanme. Escojan sin tocar una de esas cuatro cartas. Sin tocar. Escojan dos cartas. Esa y cuál. Sin tocar, ¿qué parte no entendió? Ah, pues puta. Yo toqué. Señale dos cartas. Señale dos cartas. Siempre me pasa. Esta y cuál otra. Estas dos. Listo. Señalen una de esas dos. Esa. Señale dos cartas. Yo le puse un celular a esa carta. Levántela. Y enséñela, por favor. ¡Tarán! ¡Prepaso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Piró! ¡Piró! No, pues después de eso ya lo que había... Uy, un momento. Mi carta no era tres de mierda. ¿Por qué? Pero, Franco. ¿Eso se lo enseñó su profe? Hans, sí, claro. Sí. Se nota que Hans es crack. Sí, sí. Hans es bonito. Lo que les voy a mostrar, como lo hablamos, les voy a enseñar. Sí. Básico, pero muy impresionante. En cualquier lugar van a dejar... No, es Tomás. Se hacen unas cosas muy locas. Hay dos efectos en este y son sencillos. Eso es lo que es impresionante. Saca la carta que tú quieras. Uy, mira, apréndetela. Muéstrasela a todos. Yo no quiero ver. Venga. Ok, 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 ok. Espera, espera. Espera, espera. Déme un momento. ¿Listo? Listo. Mira, dime alto donde tú quieras y yo la dejo ahí. ¿Cómo? Dime alto y yo me detengo. ¿Alto? ¿Ahí o cambio de lugar? Ahí. ¿Tú te sentiste forzado o alguna cosa? Esa fue la carta que escogiste. No, yo escogí esa consensuado. Todo fue con consentimiento. Mira esto. Toca acá. ¿Cuál era tu carta de ambos? Mira... Tres de diamantes. Tres de diamantes, sí. Toda la baraja común y corriente, a excepción de nuevamente, el tres de diamantes. Muy loco. Qué rico. Este es muy bonito y fácil. Por eso les enseñé uno impresionante, pero que pueda enseñarles. Sí, ok, ok. ¿Listos? Atentos ahí. Todo este efecto se basa en una carta al revés al final. Entonces, con la carta que tenemos al revés, Franco agarra la carta que tú quieras. Sí, la mágica, la que tiene. Mírala, préndetela. Sí. Y ojo, aquí pueden hacerlo de muchas formas, pero la idea profesional de hacerlo es... Muéstrala, Franco. Muéstrala, la cámara, la cámara. No, 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 no. Tú solo me dices alto donde sea, pero ojo, antes cuando él está sacando la carta y la está mirando, pum, volteamos el mazo. De esa forma pareciera que siguiera igual, pero... ¡Uy, qué! ¡Ok! ¡Exacto! ¡Era una bobada! Sí, sí, sí. Pero miren, luego solo haciendo así, tú me dices alto donde sea, ahí la pongo, la empujo, los distraigo nuevamente para enderezar la baraja y ya podría mostrarles si obviamente el cine es ahí, lo que hacemos es correr, qué pena acá, y ahí al extender si se ve solo el 3D diamante. ¡Ah, ok! Es que, ¿saben por qué sale ese 3D diamantes tanto? Y eso que Franco dijo, lo que tú dijiste, las cartas, las cartas toca a maestras. Sí, claro. El 3D diamante tiene algo especial, es que es una carta ambiciosa. ¿Por qué? Yo pongo el 3D diamante, dime nuevamente ahora tú, Franco, ¿dónde la pongo? Ahí. Aquí. La pierdo por ahí, pueden ver que no está aquí arriba. ¿Por qué creen que salió tanto el 3D diamantes? Es tu carta, es la carta mágica, tócala. Ah, bueno, pero será un 6, bueno. El 3D diamantes, pero les voy a mostrar cómo pasa. Yo doblo la carta, ustedes de hecho pueden verlo. Pueden ver la carta doblada, ¿no? La pongo aquí en la mitad, se ve doblada, la pierdo. ¿Ves cómo está doblada ahí, Franco? Sí. Sopla. Y revisa si hay más 3D diamantes o alguna otra cosa rara por ahí. Solo hay un 3D diamantes, pero sale, 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 sale. No, no. No, hay que uno huevón. Señores, llegó el instructor, llegó el señor que me va a enseñar a la... Con la varita mágica. Ahí vendemos. Juan, es un gusto, hermano, estar acá. No, ya comenzó a sacar. Estos cortos vienen, hermano, le presento a mi... Mire, Handish, un mago que nos va a hacer magia con tales. Y pues estamos acá, hermano, para salir de acá boleando plomo a lo que marca. ¿Hay legislación en Colombia? Hay legislación desde el 93. Hay una ley que se llama Ley Decreto 2535 de 1993 que dice que cualquier ciudadano colombiano mayor de 27 años puede comprar hasta cuatro armas de fuego. Y yo, ¿cómo no? ¿Comprar y portar? ¿O el porte es distinto a lo de la compra? El porte es distinto a la tenencia. A la tenencia. Exacto. El porte es cuando nosotros, o digamos, yo puedo, estoy facultado, el Estado me otorga unas facultades para yo portar el arma en mi cuerpo y dirigirme a cualquier lugar con el arma. Y hay otro que es la tenencia, pero es para ciertas, digamos que es un tipo de amenaza. Es decir, amenazas que conciernen a un establecimiento comercial, a una casa, a una finca. Entonces, para eso es más apropiado la tenencia. Yo le cuento que le tengo pavor a las armas por mi formación. En casa mi papá era el temeroso de las armas. Y me preguntaban ahorita a extracámaras, mi grupo de trabajo me decían, Franco, usted ha tenido un arma en la mano. Y yo un par de veces, un par de veces y soy una completa gallina. Soy muy respetuosa. Bueno, estamos en sus manos. Los que vamos a disparar somos nosotros, los que venimos a la clase somos nosotros dos. Y estamos en las mejores manos. No hay una oración antes de... Ese man como carga eso como si fueran de peluche y juro que es arma de pesar. Como si fueran de... Como si eso fuera de... Ah, marica. Yo venía ahora a disparar y ahora me van a poner a clase. Un changón. Un changón triple A. Entonces, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Tratamos de que, digamos, de enseñar unos valores, de enseñar unas virtudes, de enseñar unas leyes, unos lineamientos para los cuales usted puede usar su arma. Se va a matar, que sea pasito. Sí, que viene a la persona con un objetivo diferente, pues ya hace. Después de esto que vamos a hacer, ¿podríamos comprar un arma de fuego? Claro, después se puede comprar un arma de fuego. Sí, puede decir, por ejemplo, usted dice... ¡Nuevo truco! Tengo el culo. Pero también usa este sitio. No, yo pudiera hacer magia los buses. Si uno tiene falencia en la vista, pero con gafas, le ponen una... Puede que le ponen una observación que dice esta persona. Como maneando carro cuando uno tiene h con gafas para disparar en la noche. Es correcto. Pero hay situaciones... Para disparar en la noche. Hay situaciones en las que también le pueden decir no a usted. Ya es un problema de vista que realmente no le... Bueno, se ponen en salud que se ponen que está demasiado paila, papi. Es correcto. Problemas de altonismo también. ¿Por qué? Porque no logra diferenciar los colores de la sangre. Los colores de la sangre. ¿Cuáles armas se pueden usar? Pistola, revolver y escoprera. Se denominan armas de corto alcance. ¿Por qué son armas de corto alcance? Porque su alcance efectivo es de 0 a 50. Yo creía que era porque solo las compraron los escoprano 1, 2. Este conocimiento de pronto le sirve para mucho, para poco. Pero, no sé, es como cuando usted está a 50 metros y usted dice... Una escopeta, dependiendo del calibre de la munición, 400 metros por segundo. Un revólver, 275 metros por segundo. La bala. También rompe la barrera. ¿Y este qué alcance tiene? Más corto. Este tiene un alcance de 50 metros, pero dependiendo del perdibón o de los balines. Hay balines pequeños. Para ponerlo en palabras sencillas, porque tiene una numeración que se llama doble ceros, siete y medio, ocho. Entonces, palabras pequeños, medianos y grandes. Hay unos que son por cada metro que avanza, un centímetro que se expande. Eso es, digamos, esa es la... Entonces, puedes ir a 50 metros, pero tienes un alto poder de fuego. ¿Para qué son las escopetas? Las escopetas no otorgan unos permisos de porte en las ciudades. Otorgan ese permiso de tenencia. Para quien quiere practicar tiro al plato o un tiro deportivo. Pero estas escopetas las podemos encontrar fácilmente en las áreas rurales. Tiro al fémur. Eso, claro. ¿Por qué en las áreas rurales? Porque en las áreas rurales, digamos que es difícil acceso para la fuerza pública. Entonces, se supone que la concepción del Estado-Nación es que el Estado debe la por todos sus derechos. Entonces, estas son armas de corto alcance y las armas de largo alcance. Para hacer una diferenciación, en Colombia no se permite usar armas de largo alcance. En la Constitución no está contemplada. La guerrilla sí. Ellos sí. Ellos sí. Ellos sí. Y la revista también. Por eso se llama grupos armados al margen. Porque la ley dice, solo utilice armas de corto alcance para la defensa personal. Y ellos... Y ellos usan tanques y morteros. Y las llamas más cercanas. Para nosotros usamos armas de largo alcance. Tanques y morteros. O sea, siempre el Estado va a tener la superioridad militar. Por eso, digamos, aquí el Estado, ¿cuál es la superioridad militar? Fusiles de largo alcance, modalidad automática. Y, es más, llegado a otro punto, pero armas 9 milímetros. Entonces, un policía o un miembro de la fuerza pública puede tener un proveedor cargado con entre 15 y 21 cartuchos. ¿Cartuchos es la bala? La bala. La bala se llama cartucho. Yo hablaba que el cartucho era el que contenía las balas. Yo pensaba que... Cartucho era el cartucho. Sí, yo creo que todo eso era el cartucho. Exacto. No, este es el... Ya, ya explicamos las partes de las armas. Pero va a terminar la legislación. Entonces, la legislación dice que un ciudadano colombiano puede comprar un arma de fuego, por ejemplo, si es una pistola, capacidad reducida a 9 cartuchos por proveedor. Capacidad de uno es coqueta. 8 cartuchos. 7 más 1. 8, 7 en la recámara y 1 en la recámara y 6 en la policía. Sí, ahí ya. Rebar. Disparación con capacidad de 6. ¿Cómo puedo portarla? Ese porte debe ser oculto. Es decir, yo debo guardar el arma. No, es el visual. Exacto, debo guardar el arma. Usted no va el de uno. Hola, Bessi, ¿qué más? Sí, claro. Es que no la cito. Está dura. ¿Será que está fijando? Mi señora está fijando hoy. ¿En qué casos puede ejercer el derecho a la legitimación? En tres situaciones. Uno, un comportamiento actual inminente contra su integridad física. Dos, miedo insuperable. Y tres, la defensa del tercero. Entonces, ¿cómo es eso? Comportamiento actual inminente contra su integridad física es que ya hay una situación. Alguien me está hiriendo con algún objeto que ponga en peligro mi vida. No necesariamente tiene que ser un arma, puede ser un cuchillo, una piedra, un bate, una cadena. Muchísima. Pero. Con este se vaniquilan a uno. Pero eso debe estar poniendo en riesgo mi vida. No puede ser por el ego. Ay, que me dijo un bobo. Sí, sí. Ay, que me dio otra vez suelcarlo. Estoy inventándome casos. Entonces, no sé, sale de un restaurante y llega una persona y le dice, súbase que lo va a violar. Y yo, pero imíteme a cenar primero. Con esa esencia yo le digo, pero hoy me gastan y me la habito primero. Yo le digo. Entonces, por eso también debe ser el cuidado. Siempre, por ejemplo, entrenar. Entrenar con armas. Pero, eso es tu opinión personal. No puede haber otros, hay otros instructores más malos que yo. O sea, más duros que yo. O sea, hay otros instructores que, verdad, no sé, no son como yo. Más frío. O sea, yo busco ser un poco más misericordioso, medial. O sea, eso no debería tener una academia de tiros y una miscelánea. ¿Vamos? Y vender peluches. ¿Vender peluches chingas? Peluches. Peluches. No, yo sí busco ser un poco más. Radios. Porcelana. Más sobrio. Hay unas bandejas en porcelana y crónica. Bueno, continuando con el tema de legítima defensa. El último es un comportamiento. Tercero. Perdón, la defensa del tercero. Es decir, usted está, fortuitamente, no quiere decir que ahora que usted tiene un arma, no, yo me voy al cartucho a ver qué problema me encuentro. A ver, ¿quién me mira mal por ahí? A ver, ¿quién me mira mal? A ver, aquí te miento. A ver, la mano es que voy a decir. Se da así es todo pero es que el colombiano, el ser humano y sobre todo el colombiano, entonces así. ¿Uno, alguien decía antes de llegar acá a esta linda charla y profesional y real que un hombre con arma cambie? O sea, un hombre, la actitud del ser humano de un balón con arma y sobre todo autorizada puede cambiarle. Claro, ¿quiere poder? ¿Usted se coge esta arma? ¿Cómo decía? no estoy participando en la clase no me la deje alzar ni nada yo valgo huevo aquí gracias no hay aquí no hay una sola bala adentro de la recámara es de que saquen un arma ya es una tentativa exacto por eso el famoso hecho que ustedes tenían adelante así a sacar es para estallarlo porque porque en colombia el hecho de mostrar el arma es porque usted no lo sabe pero pero una pregunta es que yo estoy hablando con franco y te digo franquito me compré un fierro y eso está ahí eso está en cámaras y franco lo demás y claro y de hecho de mostrarla solo mostrar la esgrimirla franquito palpelo 38 corte porque no lo puede ver solo el hecho de mostrarla esgrimirla ya puede pasar esa situación esta es la sección de partes obvias porque se llama correa porque corre disparador martillo y el seguro escopeta tenemos una escopeta de calibre 12 porque calibre digamos muchos le llaman escopeta changón en la costa le dicen pajiza sí 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 por esto sí pero a todos se llama a ese río por fin porque le dicen pajiza porque baja y sube pero al fin del changón el changón el changón es porque viene del digamos de la guerra entre méxico y estados unidos le decían mira viene un gringo con un changón entonces un changón es shotgun en inglés es lo mismo que Usnavi cuando viste ayer Usnavi ah sí, US Navy? sí claro bueno entonces eso, changón pero esta es escopeta, es la clásica, caliverosa en un sentido no se ve que se apagó ¿Puedo hacer el mismo ejercicio? no no la puede dejar así como los cuatro la deja apuchear así como sí claro gracias a ver ¿cansado? un poquito así se aguanta volver a clases ¿no? ¿cómo saco el tambor? atorado ya les enseñé esto, ya les enseñé esto el tambor, o sea, primero las partes de la salta, va a pasar a la otra parte sí ¿cuánto pesa? ¿entre 850? 900 200 ¿cuál es mas pesada entre esta y esta? es mas pesada esta sí, exacto, es mas pesada porque esta cual esta mas en asa y esta tiene un empuñador de plástico sí, la más pesada, es muy bonita ¿Por qué no sale esta bolsa? Ah, bueno, entonces presiona aquí. Y, este, yo siempre le digo como Spiderman. ¿Cómo se está? ¿Cómo Spiderman o...? No, o sea, Spiderman lanzando la telaraña. ¿Por qué? Porque la forma segura de coger el revolver es dejando los dos dedos aquí. Y ahí usted deja el camura asegurado. De que no se... De que no se metan. Aquí tiene, aquí, entonces, así se carga. O sea, más de estos dos dedos acá, y cuando las balitas están completas, tome. Digamos que una banda de ladrones que se meta acá les va como un culo. Exacto, sí. No, ni la ladrón y que son los instructores acá. Están los instructores. Les va. Y pasó, pasó una vez, pero a puño limpio. Eso fue por ahí en el 2005. Dos ladrones peruanos. Pero apartamenteros. Se meten por ahí en cedritos a la casa del campeón panamericano de taekwondo ninja. Noveno dan, papi, los amarró a los dos peruanos, los cascó, los entregó a la policía. Una risa, dos malos, dice. Siga, profe. Al descargo de seguridad. Mientras usted la conoce, no va a ser muy tan bacán, sino a 45 grados, dos mal disparador, la desata. Si hubiese una bala ahí en la recámara, salería. Sale. Saca y ahí sí la puede revisar. Entonces empieza a experimentar. Entonces dice, ah, listo. Entonces yo presiono, ah, listo, el disparador. Llevo todo hacia atrás. Este es el seguro, me asegura, no me asegura, tal. Ya una vez valida esa información, ya puedo entonces, ahí sí, coger el todo. Ir al sacar. No, supongamos que está en un polígono, mira el polígono. Ir al polígono y disparar. ¿Listo? Entonces, van a comparación. ¿Cómo vamos a coger el arma? Para que usted vea y después usted le envíe. Entonces, el arma va con la mano derecha, vamos a apuntar hacia el frente, piensen, está apuntando hacia el frente con la mano derecha y la mano izquierda va a cubrir el restante. A ver, eso. Con los dos poliares van hacia adelante. Eso es. Entonces, esta es una empuñadura, me gusta ponerlo en palabras cocineras. Es decir, esto es como un empaque al vacío, una carne empaque al vacío. ¿Por qué esa carne empaque al vacío? Porque si usted lo pone así. ¿Cómo me dijo? Si usted lo pone así, vean como yo, como el tendero. O sea, le entra, es fácil. Ay, qué rico. Y ahí. No, es una buena empuñadura. Si él pone la mano así, no es una buena. ¿Por qué? O sea, si sostiene el arma, dispara y no se va a ir para. O sea, no le va a ocurrir algo extraordinario. Pero no va a tener la puntería que yo quiera. ¿Ve? Posición de los brazos, ni muy recto, ni muy flexionado, en la mitad. ¿Por qué? Porque esto va a actuar como un amortiguador. Posición de los pies, flexionamos las rodillas, sacamos la cola y torsamos. Eso. Y alinea las miras. Entonces, punta de mira, señalamos el objetivo, que es esa pancarta, punta de mira en el alza de mira. Eso es, punta de mira en el alza de mira. Esta posición del tino se llama isósceles. Es la posición del tino correcta que debemos usar para las alas de tuve. El dedo va a haber disparado, solo la primera para adelante. Solo la primera. ¿Listo? Siguiente posición. Si no le gusta esa posición, puede ver que es izquierda adelante. Así yo sea derecho. Ah, no, es el derecho. Sí, yo soy... ¿Ustedes no han encargado? ¿Ustedes son rindos? No, yo soy derecho. Yo soy derecho, va la parte izquierda para adelante. Exacto. A los derechos va, exacto. ¿Por qué? Porque el pie derecho... El pie derecho... Tiene más fuerza que el que recibe, si el pie... Entonces, si se quiere, se puede parar así. ¿Listo? Dos posiciones. Isósceles. Alinece. Y jueve. Y jueve. Eso es. Ahora, la alineación de los ojos. Ojo, los dos ojos en cara abiertos. Ah, eso nada hay que cerrar. No hay para nada. Exacto. Los dos. Las películas no hacen así. Yo me siento más común con la isósceles. No, sí, exacto. Todo el mundo se sorprende por el turco que dispara por los dos ojos abiertos. Pero es que así se dispara. ¿Y por qué la otra chica no aquí parecía como de ahí? Porque es indudable que usted tiene más precisión. Pero es que usted no... Por ejemplo, si estamos hablando de... O, por ejemplo, hágase. Cierrelo, cierrelo. Cierrelo. ¿Usted me ve? ¿Usted sí lo veo? No, no, no. ¿No me vio? No. ¿No me vio? Por eso. Entonces, ¿cuánto haces lo que haces? Casi es un 25%. Ay, ya lo había visto y yo solo llevo y... ¡Pim! Espera. Esto parece el estudio de grabación de un rapero de bossa. Y el micrófono. No hay idea. Como gando rana. Sí. Ya hace más le voy a meter un riendazo en el encéfalo. Volvamos otra vez. Es con la mano derecha. Yo soy derecho, entonces es el que va acá. Entonces, con la corredera, con esto, jale los dos hacia... Esto. Dura hacia atrás. Ya. Suelta. Listo. Ahí está cargada. Está para disparar. Está para disparar. Alínea las miras. Allá. No ponga el dedo en el disparador, sino hasta cuando ya esté seguro. ¿Listo? Entonces, primero la empuñadura, que los dos pulgares hacia adelante, posición de tiro, o güévero y sócele. Y sócele. Exacto. Ahora sí alínea las miras. Ponga el ojo en la punta de mira y la punta de mira en el alza de mira. ¿Listo? La tengo para pegarle en la parte rosada a miñero. Entonces, muy bien. Ahí lo alineó. Sí. Ahora sí ponga el dedo en el disparador. Solo una falanque. Solo la primera falanque. Lento hasta el fondo. Tres, dos, uno. Uy, gorro. Muy bien. Ahora, si quieres bajar un poquito el arma, mira. Se la metió en la cabeza. Espera, quiero contar algo. No se los apete, juegón. Para el que viene detrás mío, esto tira durito para arriba. O sea, yo pensé que cuando esto me hizo así, el tiro hubiera salido para allá. Ya. Este va a ser mejor. Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Otra vez para atrás? ¿La corredera? Ya está cargada. Ya está cargada. Con vaya a punto. Este va a ser mejor porque ya entendí una vuelta. Eso. Aline las miras. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos otra vez. Aline las miras. ¿Le metieron del cachete? Sí. Aline las miras. Tres, dos, uno. Eso. Muy bien. Listo. Ahora, vaya y mire lo que hizo. Los tres disparos deben quedar en el diámetro. De la mano del disparo, la vainilla. Son estas. Se me salió uno. Eso es lo que pega allá y rebota. El proyectil clava allá. Pero si no perjudicó, uno de eso no vive. Uno se me salió. O sea, francamente francotirado, en serio. Mira, aquí y acá lo tengo. El de la porra, mire. El de la porra le volé el encéfalo. No necesitaba lanzar los otros dos. Inclínese hacia adelante. Flexiona un poquito los brazos. Eso, no tan recogido. Punta de mira dentro del alza de mira. Y los tres van señalando al objetivo. Listo. Aline las miras con la primera falange. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos otra vez. Alinea las miras. Con la primera falange. Tres, dos, uno. Muy bien. Vuelve a alinear las miras con la primera falange. Lento hasta el fondo. Tres, dos, uno. Excelente. Listo. Vamos a ver. Vaya a mitad la mano, con su permiso. A ver. A ver, perros. Ush, perros. Pongan la mano, ahí están. Ahí están perfectos. El jefe de la banda ahí está. Un trucazo. Pero Alice, ¿qué hace? Magia fue esa. Lo desapareció. Ahí le quedaron los tres en la cabecita. Magia caleña. Magia caleña. Ese truco me lo enseñaron en Medellín. Es un viejo truco de Venezuela. Yo estoy feliz de que le coronee a los tres. Pero si es cierto, uno termina. Sí, hay algo que pasa acá, pero de las aplicaciones y más, es tanto gas que hay. La presión siempre va a reacción. Pero la bala ya está donde esté a punto, papi. Entonces acá, yo todavía no toco el disparado. Usted dijo que acá los dos dedos. Eso, perfecto. Bien, así, eso. ¿Con cuál me siento? Esta me gusta más a mí. La otra es esta, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. No, yo me siento mejor así. Si bajo el dedo es porque voy a disparar. Y me dices que hacia bajito. Sí, así está. Es excelente. No me siento. Y lento, lento, presionando lento, 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 hasta el punto. Tres, dos, uno. Excelente. Muy bien. Ahí le dice en el pulmón. En el pulmón izquierdo. Ahí es donde los quiero. Voy a alinear las miras. Oiga, usted es como ese video de TikTok que dice, ¿quién eres? Ah, malditos pillas. Sí. Le están dando a todas. Sí, sí, sí. Usted ya había disparado. No, en mi vida. Lo juro por mi papá que está en el cielo. ¿Y ahí solo disparo? ¿A qué sonita le va a lanzar, papi? Va a ser un poquito más duro. Al mismo pulmón, al izquierdo. Al mismo pulmón izquierdo, hágalo. Va a ser un poquito más duro el dedo sobre el disparador, pero no te quedes en la mitad, sino hasta el fondo. ¿Listo? Tres, dos, uno. Lento, lento, lento hasta el fondo. Excelente. El anterior no lo vi. Vamos y miramos. Yo tampoco de dónde quedó, no leía nada. ¿Quién sabe dónde habrá quedado el otro? El otro. Sí, aquí sí le jodió el corazón. Yo también le... Duro hacia atrás. Le voy a joder un ojo. Cualquiera de los dos. ¿Les digo cuál ojo? ¿Les digo cuál? Dale al ojo. ¿Duro hacia atrás? Ah, duro hacia atrás. Duro hacia... Y duro hacia adelante. Eso. Ahí está carga. Ahora sí, pon el dedo en el disparador. Muy bien. Apunta. Tres, dos, uno. Excelente. Bien. Ahí le dio. Un ojo le dio. Excelente. ¿Quién sigue? Carga duro hacia atrás. Eso. Muy bien. ¿Listo? Tres, dos, uno. Eso. Bien. ¿Qué tal? Uy, ese sí se lo mando. Le rebató la tapa de los sesos. Pancho, hermano, gracias. Me da mal a las chicas. Gracias. Esto es acá en Thor. ¿Cómo dirán? ¿Cómo es el nombre completo de esta vuelta? Sí, Polígono Thor. Polígono Thor. Dos sedes. Una en Suezca y la de aquí de Bogotá, que es en la Boyacá. Ahí al frente donde yo vivo. Ya. Boyacá como con 71. No, no diga eso. No, no diga eso. Ya sé disparar. No, no digas la que... No, y las explicaciones. Absolutamente en todo. Sí. Todo fue hermoso, todo fue... Sobre todo la seguridad, el profesionalismo. Creo que eso le da a uno... Confiando en estar aquí parado. Entonces, nada. Aquí estuvimos que hay ganador ya. Sí. Y con el maracón y tal. Bueno, ahí estamos para servirles. Ahora sí, ¿qué cajero? ¿Para qué cajero va a buscar? ¿Para qué cajero va a buscar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y usted, dame un poquito. Un poquito de poco de... No, es que le digo un poquito de... Bien, así es parado. Bien, así es parado.